Desde este momento, en 101.5 FM, en simultáneo con Canal 8 HD, Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo XXI FM. Perdón, perdón por cortarles la buena música que venían escuchando en la mañana de hoy, pero bueno, las noticias hay que también conocerlas y por supuesto mantenerse actualizados, por eso estamos dándoles la bienvenida a la última entrega de la semana de Noticias en Siglo, a todos que tengan unos muy buenos días, con una jornada donde el país está literalmente partido al medio. Les digo por qué, porque aquí hacia el norte del Río Negro, las temperaturas están muy agradables, un día espectacular como amaneció ahora con 21 grados dos décimas, por ejemplo, según la última observación del Instituto Uruguayo de Meteorología, mientras que al sur está todo mal. Al sur llueve, hay tormentas eléctricas, alertas naranjas y amarillas. Bueno, situación que de todas formas, de a poco se va a ir corriendo hacia el norte del país. Yo sé que desde Metzul son bastante más alarmistas que desde otras agencias en general, pero ya adelanta Metzul que este próximo fin de semana, pero principalmente el día domingo, se pueden registrar fenómenos de muchísima intensidad, como todavía no se registraron a lo largo del año. Serían de los más intensos en lo que va este 2019 y afectaría al territorio uruguayo, como también a gran parte de la República Argentina. Pero eso lo estaremos desarrollando en un rato. Ahora les decimos que tenemos vientos del noreste a 11 kilómetros en la hora, 1.005 hectopascales, la presión atmosférica que va en descenso, 80% la humedad y 10 kilómetros la visibilidad, que nos depara el tiempo para los próximos días. Bueno, primero para hoy, 19 la mínima, 34 la máxima jornada muy calurosa, nuboso, con periodos de algo nuboso, probables precipitaciones y tormentas por la mañana, algo nuboso y nuboso, nuboso con precipitaciones aisladas hacia la tarde-noche. Mañana sábado, 20 de mínima, 35 de máxima, estarán algo nuboso a nuboso, con periodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas por la mañana, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas hacia la tarde-noche. En tanto, el domingo, la mínima será de 15, la máxima 27, nuboso y cubierto por la mañana, con precipitaciones y tormentas, nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas hacia la tarde-noche. No va a ser un lindo domingo, sin lugar a dudas. Alerta naranja y alerta amarilla. Para quienes nos siguen a través de Canal 8, pueden ver el mapa pintado. Para quienes no, pueden darse cuenta, les informamos que es prácticamente todo al sur del Río Negro. De todas formas, no son todos los departamentos al sur, ni todas las localidades, pero sí gran parte de las mismas. Las alertas se van a actualizar a las 8 de la mañana. La naranja afecta a todo el departamento de Montevideo, a todo el de Canelones, todo Maldonado, todo San José, Colonia, alguna parte también allí del departamento de Soriano. Flores afecta también a Florida. Esa zona es la que está un poco más complicada a esta hora, mientras un poquito más al norte y también al este, hablamos del departamento de Rocha, por ejemplo, y La Valleja están bajo alerta amarilla. A las 8 de la mañana, decíamos, se va a actualizar por una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmedo e inestable que afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se pueden registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, según informa el Instituto Uruguayo de Meteorología. Para comenzar el día informado, Rodrigo Tejeira está en La Siglo XXI, siempre juntos. Títulos de la diaria, dice ante el PITCNT, Luis Lacalle Pobre y su equipo aseguraron que defenderán el salario real de los trabajadores. El candidato dijo que no sabía si tatuarse, que mantendrán los consejos de salarios. Daniel Martínez, sobre cupos en la Udelar, va contra el sueño de igualdad de oportunidades. Se presentó el plan de salud mental, pero todavía no tiene financiamiento. Encuesta de opción, por primera vez Cabildo Abierto se coloca en tercer lugar por encima del Partido Colorado. Mayoría del sanguinetismo ensobra la papeleta para reforma de la reñaga en Montevideo. Autoridades de UTU afirman que no existe un proyecto productivo de país. Sigue la tensión en Ecuador, donde las movilizaciones indígenas mantienen en jaque el gobierno de Lenín Moreno. Jueza obliga al gobierno brasileño a reanudar financiamiento para 80 películas, cuatro de ellas de temática LGBT+. Se presentó el plan de salud mental, pero todavía no tiene financiamiento, decíamos. Misturados con Rubén, Oliveira y Ernesto Díaz, que cierran el ciclo Música en la Tierra, hoy a las 21 en la Sala Hugo Balzo. También de la planta, un sello que sigue dando frutos. Juegan Uruguay y Perú. Celestes en Caicos jugarán la revancha el martes en Lima. Peñarol volvió a la victoria. La Uri Negro le ganó 1 a 0 a Wanderers. En otras noticias de la diaria, Cancillería Uruguaya recalcó que fue una decisión de la justicia otorgar los refugios a tres ciudadanos paraguayos. El gobierno de Paraguay presentó carta ante ACNUR, criticando la actuación de Uruguay y Finlandia. A Juan Andrés Roballo le parece desproporcionado y fuera de la realidad que el Partido Independiente se dedique a pedir que saquen una nota de presidencia. El lunes a las 15, el Partido Independiente y Presidencia comparecerán ante un juez. El presidente turco amenazó a Europa con dejar ir hacia allí a más de 3 millones de refugiados de la guerra en Siria. Erdogan, el mandatario, dijo que adoptará esta medida si los gobiernos occidentales siguen criticando su ataque a los kurdos. Argentina, el candidato opositor Alberto Fernández comparó la actual situación del país con la del año 2003. El postulante dijo además que trabajará con Cristina Fernández, aunque ésta tendrá cero injerencia en la conformación del gabinete. Especia estrella, el anís estrellado, cocina de estación con hugo soca, cena de 5 pasos en la pasionaria y presentación del libro hierbas. Diario La República dice hostigamiento, presión y amenazas a periodistas de La República en acto de Marín y Ríos en Minas. La pregunta sobre la búsqueda de desaparecidos y la presencia de Eduardo Radeli en la lista de convencionales fue lo que desató la reacción. Restos de Eduardo Blair serán velados el lunes en el Paraninfo de la Universidad. Bayardi pidió una señal a las Fuerzas Armadas para aliviar la mochila a las nuevas generaciones. La Junta traslada a la justicia antecedentes de la investigadora sobre el municipio E. 21 ediles levantaron la mano para el traslado de los antecedentes y documentos. El Frankenstein de la coalición de derecha, liberal, excluyente, conservador y represivo, así habló el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. El Frente Amplio llevó el 41% según la última encuesta de radar. Al cuarto gobierno del FAO la oposición llegará al poder. Abdala reivindicó el derecho a ocupar ante prohibición de la calle. Mayoría de sectores de lista 2000 apoyará la reforma Vivir sin Miedo. De Tabaré al pelado Daniel Martínez crece y en el FAO se ilusiona con el cambio de mando. La calle POU cuestionó las ocupaciones en reunión con el secretariado del PIT-CNT. A la calle POU la rabia que ser universitario deje de ser algo de élite. Martínez bajaremos el déficit fiscal un 2% sin afectar las políticas sociales. Opción, FA crece 4 puntos, Talvi se hunde y queda por debajo de Manini. Talvi genera crispaciones en el partido colorado. Novik propuso pasar de 19 a 5 las intendencias. Cose arremetió contra la calle por dichos sobrecupos en la UDELAR. Pasamos ahora a diario El País que dice la recta final. La campaña Vivir sin Miedo carga contra Martínez por allanamientos nocturnos. La manera que no fue, deudas millonarias y 25 demandas estatales y privadas, lo que dejó la fallida obra de Aratiri. Talvi toma distancia de Manini y limita alcance de la coalición. La calle eliminará el decreto que autoriza las ocupaciones y hará cambios a la negociación colectiva. Paraguay suspende distinción al embajador de Uruguay. PWC, País Waterhouse Coopers, el actual cepo del dólar de Macri es más nocivo que el aplicado por el gobierno K. La recta final, costos de estudios, rondas rurales, libertad de elección y corralito, planes en salud de los candidatos a presidente. Investigación, orgullo celeste, una levadura uruguaya será exportada a varios países para hacer vino. La recaudación de aduanas cayó 12,5% en los primeros nueve meses del año. Gustavo Leal le pedirá consejos a los que fueron ministros del interior. Torneo clausura, la cabeza de Beatriz y las manos de Dawson le dieron otra vida a Diego López. También, género, ¿por qué tan pocas mujeres ganan los Nobel de ciencia? En primera persona, la historia de cómo se hizo 25 watts contada por uno de sus directores, Pablo Stoll. La respuesta de Talvi tras conocer encuestas que dio al Partido Colorado detrás de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto pasa al Partido Colorado y queda tercero en intención de voto según opción. Uno a uno, con Pablo Mesía, la aromatización en el lugar ya es un hábito entre los uruguayos. Tienda inglesa, Scotia Bank y Santander, pases que sacuden el tablero de la publicidad. Lo que viene, Inumet advierte por lluvias muy fuertes y Metzul, por tormentas muy severas. Con menos comunas, se ahorrarían 400 millones de dólares, dijo Novik. Comercio exterior, la ventaja del principal producto de exportación de Uruguay, escapa a la guerra comercial. Los niños indígenas no aceptan negociar con el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Aquí yo voy a encontrar la noticia de vuelta porque se pasa actualizando, cosas que suceden en televisión en vivo siempre. Gobierno de Lenín Moreno complemento al que califican de asesino. Casi la mitad de los niños viajan sin seguridad en automóviles, según estudio de Factum, los títulos de Diario El País. Diario El Observador, repasamos los títulos. En la jornada de hoy, asesores de la calle Pou dejarán de dar entrevistas hasta las elecciones. Condenado el periplo en las dos orillas del uruguayo preso por colaborar con narcos bolivianos. Perfil de una voz excepcional, el increíble viaje de Rosalía, de cantante de flamenco a superestrella. Preocupación en la ONU, Ecuador, cinco muertos y anuncian más radicalización. Amistoso, el joven Uruguay se prueba en el centenario ante Perú. Entre operativos y derribos, ¿qué proponen los candidatos para combatir el narcotráfico? Martínez y la calle crecen tras debate y polarizan elección, según nuevas encuestas. ¿Qué pueden esperar los exportadores y el turismo con Fernández en Argentina? Tiempo, Inomet alertó por lluvias desde el viernes y por el fin de semana. Peñarol le ganó 1 a 0 Wonders y le puso paños fríos a su crisis. Sindicato, Adeom reflejó fracturas en una asamblea en la que se levantó el conflicto con la Intendencia de Montevideo. Neurona financiera, finanzas para mayores de 50. También, seguridad, Gustavo Leal, hay gente que me dice que tiene miedo. El asesor de Daniel Martínez dijo que no tendría problema en sumar a expertos de la oposición a su equipo. Campaña, tal vez dispuesta a negociar tema a tema con el FA en un gobierno colorado sin mayorías. El candidato dijo que no es lo deseable y sería típico, pero que es posible tener acuerdos en educación y seguridad. Respuesta, Martínez sobre críticas al portal de presidencia, hacen una tormenta en un vaso de agua. El candidato oficialista dijo que los comentarios de Azucena Arbeleche estuvieron fuera de tono. Abella de cerca, la vejez según Abella, la tenue línea entre ser un viejo piola y un viejo de mierda. Fernández de cerca, el objetivo del partido de los trabajadores en política. Abella, la doble vida en la dictadura y cómo se enteró la muerte de su madre. Abella también dijo que la decepción con el FA en el exilio, vi actitudes inmorales, títulos del observador. Montevideo Portal, no todo es político, embajador paraguayo pide no politizar papel de Uruguay en refugio a requeridos. O Rogelio Benítez, representante diplomático del Uruguay, se entrevistó con la vicepresidenta Lucía Topolansky. Y en las tormentas, desde el sur, de Mercedes a Punta del Este, alerta naranja por tormenta en el sur del país. También está vigente una advertencia amarilla en el centro del territorio nacional. Un poco de paz, Clausuela Peñarol derrotó 1-0 Wonders en el campeón del siglo y vuelve a respirar. Lucas Viatre, con un buen cabezazo, encontró el ansiado gol de los Minasoles cuando el partido se ponía cuesta arriba y volvió a festejar. La bomba, en cuesta opción, Guido Marini Ríos superó a Ernesto Talvi y se ubicó en tercera posición. Pasando a la tempestad, Peñarol, el contrato con el club va hasta diciembre y esa es la idea, dijo Diego López. Esto sigue, Naciones Unidas intervino en el caso a María y le envió una carta al gobierno de España. No da la carne, Grupo Minerva envió a trabajadores de los frigoríficos Carrasco y Canelones al seguro. Basta, Rocha, condenaron a prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta. Hasta acá llegamos, Adeom ratificó acuerdo con la Intendencia de Montevideo y Dicandia celebró el fin exitoso del conflicto. Molestando, Wonders, Alfredo Arias, responsabilizó a Leodán González del gol de Lucas Viatri. Merecido, primer ministro de Tío P, Abiyy Ahmed, gana el Nobel de la Paz. El primer ministro de Tío P ganó el Nobel de la Paz, según informó hoy el Comité Nobel de Noruega. El mío transforma, Talvi, que la calle Pau propone un gobierno para evolucionar y da sensación de status quo. A corregir, la Intendencia de Montevideo comenzará a multar a vehículos por la ausencia de sillitas cuando viajan niños. Fumadísimos sobre los mil kilos de marihuana en un ómnibus de excursión de los 28 paraguayos imputados. Para la historia, la usura, Cerro Largo venció a Cerro 2 a 0 con un gol del arquero Washington Aguirre, que fue casi que de arco a arco. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, es momento de la primera pausa musical, ya venimos con el desarrollo de noticias. Hace como ellos y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal. Segundo premio, el Suzuki Alto año 2018. Primer premio, el Suzuki Alto año 2019. Comprá tu bono colaborador y llévate dos números por tan solo 100 pesos. Soñá, participá y ganá uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal. Acto cierre de campaña de Luis Lacalle Pou en Salto. Este sábado 12 de octubre a la hora 16 en Club Círculo Esportivo. Luis y Beatriz en Salto. Te esperamos. Invita, lista 404. Es ahora. 7 de la mañana con 24 minutos, escuchando a Bastael Pompei. Qué buena música. La verdad, como para terminar la semana, como para el viernes, pum para arriba. Como ya nos tiene acostumbrados Diego Catani, que también está a cargo de la musicalización, de las imágenes. Bueno, prácticamente a cargo de todo. Yo solo les leo las noticias. Así que es momento del desarrollo de las mismas. La Información Nacional, desde este momento en La Siglo. En Rocha condenaron a prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta. La fiscal del caso solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por 180 días, otorgándola la jueza por 90. La Fiscalía Departamental de Rocha, de primer turno, representada por la fiscal escrita Lucía Aldacor, imputó a un hombre por un delito de abuso sexual agravado en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales agravado. Además, Aldacor solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por 180 días, otorgándola a la jueza por 90. Según el pedido de formalización de la fiscal, del examen físico realizado a la víctima por la perito forense, surge que presenta signos de abuso sexual recientes y concluye sus consideraciones médico-legales, mencionando lo cual es compatible con el relato. De la pericia psicológica forense, se desprende un relato acerca de los hechos denunciados, el cual es consistente, espontáneo, ubicándolo en tiempo y espacio. El relato de los hechos constituye un indicador específico y fiable de la ocurrencia del abuso sexual infantil. En el delito imputado de abuso sexual, corresponde presumir la violencia en función de lo dispuesto en los numerales 1, porque es una persona menor de 15 años, y 2, descendiente, ya que la víctima era nieta del imputado. Del artículo 272 bis, en redacción dada por el artículo 86 de la ley 19.580. Ahora es una tendencia, además, el no dar demasiados detalles sobre la víctima, y sí hablar un poco más, en todo caso, del victimario. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, defendió la necesidad de mantener incambiados los consejos de salarios, y se refirió a la evolución histórica de los salarios en nuestro país. El ministro mostró una gráfica elaborada por el Ministerio de Trabajo para mostrar la relación entre el crecimiento de la economía con respecto a la evolución del salario a lo largo de los años. Acá, en este lugar, esto es la dictadura. La economía creció y los salarios bajaron. Este otro punto que está acá, donde los salarios crecen poquito, y la economía creció mucho, esta es en la década del 90, donde gobernó la calle, Sanguinetti, Valle. ¿Qué quiere decir esto? Que crecimiento económico hubo en todos los periodos. Sin embargo, crecimiento de salario hubo sólo cuando se convocó a los consejos de salarios. Escuchábamos al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. El grupo Minerva envió a trabajadores de los frigoríficos Carrasco y Canelones al seguro. La situación se debe específicamente a la falta de ganado, dijo el dirigente de FOICA, Luis Muñoz. El grupo Minerva, propietario de tres plantas, tiene funcionando solamente la de Durazno. Los trabajadores de los frigoríficos Canelones y Carrasco serán enviados al seguro de paro, luego que vuelvan de la licencia tras una decisión del grupo Minerva y la falta de ganado, según dijo Montevideo Portal, el dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines FOICA, Luis Muñoz. La noticia fue comunicada este jueves por parte del grupo a los trabajadores y según dijo Canelones Ciudad Portal, el dirigente del Sindicato de Obreros y Obreras del frigorífico Canelones, Raúl Torres, la notificación causó un gran impacto. Muñoz dijo a Montevideo Portal que la razón de estos envíos al seguro de paro, son casi 600 trabajadores, se debe específicamente a la falta de ganado, una situación que se repite en todo el Uruguay y que tiene que ver principalmente con la venta de ganado en pie. El grupo Minerva, de nacionalidad brasileña, es propietario de tres frigoríficos, el de Carrasco Canelones y el BPU en Durazno. En este momento, el único que está funcionando es justamente el de Durazno. La situación mejorará a partir de noviembre, auguró Muñoz. Naciones Unidas intervino en el caso María y le envió una carta al gobierno de España, la relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, respondió a organizaciones sociales que presentaron una queja de urgente consideración por el caso de la niña de 7 años. La red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual y la intersocial feminista presentaron una queja de urgente consideración ante la relatora especial de Naciones Unidas, Dubravka Simonich, sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por el caso conocido como María no se va. La relatora especial respondió de forma inmediata a las organizaciones y les aseguró que envió una carta al gobierno español de contenido confidencial por este caso. Según informaron, desde las organizaciones en un comunicado, el contenido de la nota se podrá conocer en 60 días. Ambas organizaciones denunciaron a la ONU el sometimiento de una niña de 7 años a trato cruel, inhumano y degradante. Por otro lado, advierten que existe riesgo de vida de la niña y riesgo de grave afectación en salud mental e integridad física al ser sometida a una quita forzada, método de arrancamiento. También señalan que existe una orden judicial que indica el arrancamiento de la niña de 7 años de su madre para ser entregada a su padre, quien ha ejercido violencia de género hacia ambas, y la niña ha relatado ser víctima de abusos sexuales por parte de él. Además, sostienen que no se toma en cuenta su opinión y su derecho a ser oída consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Las organizaciones explican que la niña ha expresado nueve oportunidades frente a equipos técnicos que no quiere ver a su padre, que lo rechaza y le teme, llora y se angustia cuando le proponen verlo. En el comunicado, advierten por las múltiples irregularidades cometidas por la justicia española para examinar el fondo del asunto que dejaron a la niña desprotegida. España desestima la violencia de género comprobada en Uruguay y el abuso sexual, alta probabilidad según pericias uruguayas, basando su argumentación en el falso síndrome de alienación parental. No hay fecha fijada para que María deje, bajo los cuidados de su expareja, a su hija de 7 años, que juntas llevan cuatro días encerradas en el Consulado de Uruguay de Barcelona. En principio, estaba previsto el miércoles como fecha de entrega, pero ahora mismo no hay ninguna fecha concreta, dijo a la AFP una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La jueza española, encargada del caso, había decretado para el pasado viernes la entrega al padre, a quien María había demandado sin éxito por abusos sexuales contra la menor. Los pescadores están denunciando que barcos brasileños ingresan en forma ilegal a la laguna Merin y afluentes. Esta situación está generando importantes perjuicios a quienes se dedican a la actividad. Bueno, hay un gran problema en nuestros ríos y arroyos con la incursión de embarcaciones de origen brasileño que vienen a colocar redes, trasmayan todos los cursos de agua, no dejan pasar absolutamente nada. Y aparte de eso, hay gran malestar en los productores rurales, inclusive, por la desaparición de animales de alto costo. O sea que en esto no solo está mezclado, digamos, la pesca ilegal, hay abigeato, se habla de contrabando. Me llega otra denuncia de que en el balneario Saglia estaría lleno de redes brasileras también. En este caso, me dicen que un grupo de gente estaba ya trabajando en el lugar, sacando esas redes. Este grupo de gente no era oficial, era un grupo de gente de la zona, que cansados de esto, empezaron a sacar las redes. Los cursos de agua están abiertos, lo que falta es vigilancia, pero para que pueda haber esa vigilancia, o sea, la gente está, las ganas están, pero falta material. Salto Grande no ha pagado la deuda con Salto. Vamos por la energía para el parque agroindustrial. Allí está el trabajo. Es necesario, es justo. Vamos por ella. La lista 2004 con el sí de la reforma. Es ahora. Hace como ellos y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal. Segundo premio, el Suzuki Alto año 2018. Primer premio, el Suzuki Alto año 2019. Comprá tu bono colaborador y llévate dos números por tan solo 100 pesos. Soñá, participá y ganá uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal. Desde ahora en Celse, todos los socios que comiencen a pagar con débito automático tienen un 20% de bonificación. Y si te haces socio con tarjeta Club del Este, tenés dos meses gratis. Celse. Más seguridad. Más beneficios. Rincón 49. Teléfono 473-29398. Llega la primavera y Cable Visión Salto te brinda el mejor entretenimiento con la promo. Primer mes gratis. Seis meses al 50%. Tasa de conexión y primer deco sin costo. Te esperamos en La Rañaga 37 473-34550 098-896-709. El Cable de los Salteños. Todos los días, con cada amanecer, nacen las noticias. En Diario Cambio trabajamos para brindarle la información más confiable. Ahora también, a través de nuestra web, seguinos en nuestro formato digital con la noticia al momento. Diario Cambio te acompaña siempre. Acto cierre de campaña de Luis Lacalle Pou en Salto. Este sábado 12 de octubre a la hora 16 en Club Círculo Esportivo. Luis y Beatriz en Salto. Te esperamos. Invita Lista 404. Es ahora. Rodrigo Tejera presenta las noticias en vivo en Siglo 21 FM Siete de la mañana con 36 minutos. Lo habíamos adelantado del principio del programa de hoy. Lo que viene. Inumet advierte por lluvias muy fuertes y Metzul por tormentas muy severas. Inumet señaló que entre hoy y el sábado 12 por mañana existe una probabilidad alta de lluvias principalmente en el sur y centro del país lo que ya está de alguna forma ratificado con el tema de las alertas. Bueno, ¿qué pasa? Inumet anunció que entre ayer jueves 10 y mañana sábado 12 hay probabilidad alta de lluvias principalmente al sur y centro del país. El sábado incluso se podrán registrar acumulados entre 20 y 40 milímetros. El domingo las precipitaciones se extenderán hacia todo el territorio con valores entre 20 y 60 milímetros con los mayores acumulados en la franja central del país. Entre el lunes 14 y el martes 15 existe probabilidad media de lluvias al norte del río Negro con acumulados de entre 40 y 60 milímetros. Entre el miércoles 16 y sábado 19 no se descartan tampoco precipitaciones. La empresa brasileña Metzul por su parte señaló que en los próximos días Uruguay y Argentina sufrirán tormentas muy severas con alto potencial de daño en lo que será uno de los peores escenarios de tiempo severo del año en la región. Inumete informó además en materia de temperatura que al norte del río Negro este jueves las temperaturas mínimas estuvieron entre 15 y 14 grados y las máximas entre 29 y 30 temperaturas que van a ir descendiendo acompañados además con el tema del registro de precipitaciones. El ministro de defensa José Bayardi sostuvo que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe continuar ya que se debe dar respuesta a los familiares y al conjunto de la sociedad. El jerarca habló del reciente hallazgo de los restos que se confirmaron eran del odontólogo y militante comunista Eduardo Bleier. Una evaluación política es de tener una actitud muy crítica sobre las autoridades militares desde la época que en realidad no asumieron nunca la responsabilidad de lo que se había hecho trataron de ocultar los crímenes que se habían hecho y en ese contexto de crímenes que se habían hecho quedó al descubierto la hazaña con la que se había actuado en su oportunidad. Y desde el punto de vista político yo ya he dicho muchas veces que esta tarea es una tarea permanente que la sociedad se debe como respuesta y que los familiares se deben directamente y que el compromiso en la construcción de una sociedad democrática es satisfacer las respuestas que cada uno de sus ciudadanos tengan y hay que hacer honor a la memoria de aquellos detenidos desaparecidos por lo cual es una tarea que debe seguir existiendo en forma permanente y ese es un compromiso de esta fuerza política compromiso que más allá de las críticas que en algunos casos se reciben diríamos bien intencionada aunque sea mal informada y en otros casos se reciben desde aquellos sectores que en realidad hicieron lo imposible por ocultar cualquier elemento que condujera a la verdad a lo largo de esta larga historia desde la salida de la dictadura hasta el momento escuchábamos al ministro de defensa nacional José Bayardi cuando lo habían capturado este miércoles en un monte de la zona de paso Antonín Colonia tras correr entre la maleza para escapar de la policía una cámara de fotos de un policía captó su rostro sonriendo un día después este jueves de tarde la sonrisa desapareció el delincuente miraba hacia adelante sentado ante un juez mientras escuchaba un resumen de cómo asistió a la banda de narcotraficantes bolivianos que intentaron sacar del país sin éxito casi 400 kilos de cocaína incautados el fin de semana en una vivienda del barrio privado Cumbres de Carrasco tras un operativo policial la fiscal especializada en droga Mónica Ferrero logró condenar al hombre a dos años y ocho meses de prisión tras un juicio abreviado acordado con la abogada del delincuente por los siguientes delitos asistencia a las activadas del narcotráfico en reiteración real actividades debe ser tráfico interno de armas de fuego y municiones y receptación en calidad de autor porque el arma que tenía para su protección personal y compró por 20.000 pesos según declaró era robada el delincuente de 50 años y con antecedentes penales por hurto rapiña y copamiento era uruguayo pero vivía en Argentina desde hace varios años el contacto el contacto con la banda narco lo inició en un barrio de Buenos Aires que él identifica como de comunidad boliviana dijo Ferrero durante la audiencia allí le propusieron conseguir un vehículo adecuado para transportar mercadería desde un punto del interior del país hasta Montevideo y quien le hacía la propuesta uno de los bolivianos impotados con presión este sábado preferiría no alquilar el coche ya que podría levantar sospechas ya del otro lado del río de la plata ambos se trasladaron el 14 de septiembre en una camioneta hacia el interior del territorio uruguayo por ruta 5 y a la altura del kilómetro 300 en Tacuarembó el uruguayo que iba de copiloto se bajó el boliviano desapareció por dos horas y cuando retornó lo hizo con la camioneta cargada con la droga era la madrugada del día siguiente y de acuerdo a una firme hipótesis de Ferrero según dijeron fuentes de la investigación al observador la cocaína llegó al país en una avioneta que apareció abandonada el 15 de septiembre en la localidad de Moratopa y Sandú quienes llegaron en esa aeronave un brasileño y un boliviano fueron detenidos en ese departamento pero la fiscal que atendió esa causa Carolina Martínez no encontró pruebas como para imputarlos por narcotráfico y solo pudo imputarlos de un delito de conducción indebida o clandestina de aeronaves Ferrero ahora busca pruebas para llevar a la justicia a esos dos hombres además de otros involucrados que se encuentran prófugos luego de ver en la prensa que sus compañeros bolivianos estaban presos el único uruguayo cuya participación en la banda está probada hasta el momento quiso escaparse del país los investigadores presumían que ya lo había hecho hasta que lo capturaron este miércoles cuando pretendía cruzar hacia Argentina por Colonia a la policía le había llegado una información reservada que daba cuenta de que el ahora imputado podía estar por ruta 22 cuando lo vieron comenzó una persecución que terminó con un choque entre el auto en el que iba el delincuente y un patrullero el chofer detiene su marcha y el detenido se arrojó del coche dándose a la fuga a través de campos de la zona señaló el comunicado oficial del Ministerio del Interior el gobierno también informó que el conductor de ese auto dijo que se había salteado el control policial porque el delincuente a quien había recogido en la ruta le había dicho que no se detuviera Ferrero le preguntó al hombre quienes estaban arriba de la organización y quien era el dueño de la droga pero no tenía esa información durante la negociación para acordar el proceso abreviado pidió ir a una cárcel en especial un dato que la fiscal no reveló en la audiencia 11 de la mañana con 43 minutos algo más de música y ya venimos hace como ellos y soñá con ganarte uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal segundo premio el Suzuki Alto año 2018 primer premio el Suzuki Alto año 2019 compra tu bono colaborador y llévate dos números por tan solo 100 pesos soñá participá y ganá uno de los dos autos cero kilómetro de Ajupensal 7 de la mañana con 47 minutos escuchando a American Authors Best Day of My Life es momento del desarrollo de las noticias a nivel local en la mañana en la mañana de la siglo noticias locales el juez de cuarto turno en lo penal Pablo Ayrre se refirió a su dictamen de procesamiento al alcalde del municipio de San Antonio Martín Barla por una solicitud fiscal se procedió a la formalización del señor Martín Barla así lo solicitó fiscalía también estamos contando con el plazo de las 24 horas de detención si no hay ningún inconveniente de que el magistrado pueda constituir despacho en un lugar diferente de lo que es su sede judicial y al no existir impedimento médico nos trasladamos hasta el centro asistencial fiscalía en el día de ayer me solicitó la detención y la conducción por lo tanto de acuerdo a los argumentos que formalmente me hizo la fiscalía yo accedí y dispuse eso dentro de otras cosas el señor fue formalizado como autor responsable de un delito de daño especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violencia privada concurriendo este último formalmente con un delito de abuso innominado de funciones ¿Esta persona no puede seguir ejerciendo el cargo en este caso? No hay ningún impedimento Fiscalía no solicitó medidas cautelares privativas de libertad sino que solicitó otro tipo de medidas entre las medidas que solicitó Fiscalía por el plazo de 180 días a las cuales también se hizo lugar consistieron en prohibición de acercamiento a determinados funcionarios municipales y la incautación del camión y de las dos máquinas que quedaron en depósito la intendencia a través del director de obras en calidad de depositario Era el juez penal en cuarto turno Pablo Aguirre por el departamento de Salto Beneficiarios de las viviendas del PMB de barrio Artigas reclaman porque el gremio del Zunca y la empresa constructora encuentren una solución a sus conflictos para que las obras puedan ser retomadas Pablo Chibel dice que hace casi 10 años espera por su nuevo hogar en tanto Nelson Rodríguez habló en representación del Zunca y explicó la situación Más que nada estoy esperando que se solucione todo esto porque sinceramente ya de parte de mí y de todos los vecinos ya estamos molestos cansados y esto ya no da para más este proyecto inició en el 2010 y ya hace varios tiempos que venimos aguantando viviendo mal en malas condiciones nos ha agarrado tormenta todo lo peor hemos agarrado nosotros siempre hemos venido por las buenas prácticamente aguantando 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 en reuniones que se nos ha hecho promesa que para tal tiempo para tal otro y esto ya no da para más ahora están las viviendas casi prontas y estamos pasando mal vamos a pasar otro fin de año mal y no tenemos ninguna solución ahora lo que pedimos nosotros escuchando los compañeros acá que se reintegren todos ellos a trabajar y que la empresa firme para que nos entregue la vivienda una vez es lo único que pedimos porque otra solución ya no hay ya son 10 años prácticamente y no da para vivir nos encontramos una sensación que la obra está parada hace 18 días 18 días creo que se viene en la lucha por un planteo que no cumplió la empresa un acuerdo que no cumplió la empresa con los trabajadores y en cual son rehenes la gente que está para recibir la vivienda el sindicato el sindicato dio la lucha para que se dieran las 40 viviendas por el terreno está la plata está todo hoy en día hoy está trancado por parte de la empresa que quiere hacer recorte de trabajadores donde el sindicato había acordado con la empresa que se llevan cuatro meses los trabajadores del seguro de desempleo debían ser reiniciada la otra parte de la obra se hacía con todos los trabajadores porque no era el mismo escenario nosotros lo que nos tiene preocupado es la gente que tiene para recibir la vivienda no es la misma que vos se la haga en un año que vos se la entregue para marzo del año que viene cuando se la hagan cuatro o cinco meses que la gente hace ocho, diez, quince años hay gente que hace cinco años que está esperando la vivienda y si no fuera por el sindicato cuando se enteró que posiblemente no iban a seguir para adelante las 40 viviendas para 40 familias que quedan que están esperando la vivienda el sindicato enseguida se puso en lucha desde este momento todo el deporte en la siglo la cabeza de Beatriz las manos de Doboson le dieron otra vida a López clausura nuevo esquema y tres puntos para Peñarol en un momento clave Lucas Beatriz el goleador que siempre aparece en Peñarol Vargesio prepara el regreso a la oncena titular de Nacional amistoso Uruguay vuelve al centenario para enfrentar a Perú mirando al futuro el partido va a partir de la hora 20 torneo clausura Aguirre hizo un gol de arco a arco y Cerro Largo sigue prendido Liga Uruguaya Capitol sacudió el inicio de la liga y se impuso a Nacional también Aguirre lo vi siempre adelantado al arquero y dije voy a probar probó e hizo el gol torneo clausura Guzmán Pereira de titular a ni siquiera ser convocado en Peñarol campeonato uruguayo tras más de 700 minutos anotó un delantero en Laurinegro van a demandar al hincha que le tocó el seno a la futbolista Sofía Huerta defensor Sporting cerró su participación con derrota en el básquetbol en 10 días se mueve Villa Española con su carrera en multideportivo Uruguay sale a cena en los Juegos Mundiales de Playa Las Piedras vivirá su carrera el próximo domingo la acción del Panamericano de Jiu Jitsu comenzará hoy una aplicación para el cuidado de los jinetes les repasamos cuáles son los partidos de este fin de semana por el torneo clausura del fútbol uruguayo a las 4 de la tarde mañana Boston River ante Progreso Danubio recibe a Fénix Plaza Colonia va ante Nacional mientras tanto el domingo Cerro ante River Plate también a las 4 de la tarde de estos partidos Cerro Largo contra Juventud Liverpool ante Rampla Racing contra Peñarol y a las 18.30 se juega el último partido que será el de Wanderers ante Defensor Sporting la actividad de clausura volverá los días miércoles 16 y jueves 17 de octubre en el portal salimos.net dice Fernando López será el árbitro de Ceibal Ferrocarril también la sub-14 de salto jugará en Matías González ante Artigas será el estadio Matías González este sábado a partir de las 15.30 Ceibal y Universitario son los líderes del acumulado empate entre Nacional y Ferrocarril con un buen marco de público en el Estadio Nacional para ver la doble jornada universitario que ganó y sigue en la lucha por el acumulado hoy se completa además la décima fecha de la el miércoles se completó la décima fecha de la Divisional A vamos a repasar cuáles son los partidos previstos para el próximo fin de semana justamente el domingo Divisional Primera A Primera División del Campeonato Salteño señor José Prati complemento de la séptima fecha segunda rueda a las 4 de la tarde el domingo 13 en el Dickinson Seibal Ferro arbitrado por Fernando López Ricardo González y Fernando Samit en el Ambrosoni a las 4 de la tarde River ante Universitario este partido será arbitrado por Rubén Ferreira Enrique Kurowski y Robert Aire recuerden que son partidos que habían quedado atrasados en su momento teniendo en cuenta que hubo que suspender algunas fechas del Campeonato Salteño y ahora lo que hay que hacer es ponerse al día por lo tanto habrá solamente dos partidos este domingo para luego sí comenzar a equiparar todas las actividades del Campeonato Salteño de Fútbol en esta Divisional Noticias Internacionales del Momento en La Siglo Reuters informa que dos misiles impactan a buque petrolero iraní frente a costas saudíes un buque petrolero de Irán fue impactado el viernes por dos misiles en el Mar Rojo frente a las costas de Arabia Saudita según reportaron funcionarios y medios iraníes en un hecho que agudiza la tensión en un área donde se han producido desde mayo varios ataques a cargueros e instalaciones de crudo primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed gana el premio Nobel de la Paz 2019 China aumenta las esperanzas de un acuerdo parcial con Estados Unidos muerte de indígenas durante protestas agrava tensión en Ecuador y complica el diálogo las caravanas de inmigrantes una ruta en común para destinos diferentes esperanza de acuerdo limitado marca primer día de negociación comercial Estados Unidos China encuentran fisuras en 38 de los 810 Boeing 737 NG inspeccionados en todo el mundo los negociadores del Brexit se reúnen tras la apertura de una vía para el acuerdo opositores en Perú juegan última carta para levantar el cierre del Congreso austríaco Peter Handke y polaca Olga Tokarskuk ganan premios Nobel de Literatura dice Reuters en la jornada de hoy 22 grados la temperatura 23 la sensación térmica está soleado vientos del nor noreste a 11 kilómetros en la hora 77% la humedad 1006 milibares la presión atmosférica 16 kilómetros la visibilidad 33 la máxima para hoy parcialmente soleado cálido húmedo sensación térmica que alcanzará los 36 por la noche 24 de mínima misma sensación térmica parcialmente claro cálido y húmedo según Acuader para los próximos días mañana 34 la máxima 21 la mínima jornada de mucho sol el domingo 22 10 las extremas con lluvia lluviasco fuerte temprano el lunes con 13 7 de máximas y mínimas 17 12 para el martes nublado y fresco 17 14 para el miércoles fresco con nubosidad baja 21 15 para el jueves con lluvias todavía el viernes 18 de octubre 25 de máxima 14 de mínima con fuertes tormentas más tarde así los próximos 7 días en materia de pronóstico del tiempo nosotros con esto nos despedimos diciéndoles hasta el lunes que tengan un muy buen fin de semana para para comenzar el día informado Rodrigo Tejeira está en la siglo 21 siempre juntos